Compañeros en el estudio principal y un saludo a todo el auditorio nacional de Hable Como Habla Televisión Digital. Dos aparatosos accidentes de tránsito ocurrieron en altas horas de la noche en el departamento de Olancho. Uno de ellos se registró en el municipio de Campamento, precisamente a la altura del barrio El Pino, en una de las salidas de este municipio que conduce hacia la ciudad de Juticalpa, donde dejó como resultado tres personas heridas. El accidente fue entre un vehículo tipo pick-up color rojo, el cual colisionó contra una rastra que estaba pasando por ese sector, el cual al llegar las autoridades policiales, la rastra ya no se encontraba en el lugar, se dio a la fuga, dejando a tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad de nueve años. Las personas a bordo de esta unidad, de este vehículo tipo pick-up, eran Virgilio Durón, de cincuenta años de edad, quien era el conductor de este vehículo. Además, resultó con algunas lesiones José Torres, de veinte años de edad, y un menor de edad de nueve años, Cristian Redondo. Estas tres personas resultaron lesionadas luego de colisionar en un vehículo tipo pick-up color rojo contra una rastra, la cual no se encontraba en el lugar cuando las autoridades policiales llegaron al lugar. Además, otro fuerte accidente vehicular se registró en altas horas de la noche de ayer, acá en la ciudad de Juticalpa, precisamente en la aldea El Plomo, carretera que conduce hacia la aldea de Zopilotepe, donde un vehículo también tipo pick-up perdió el control, su conductor, provocando que cayera en una hondonada. El cuerpo de bomberos llegó a este lugar para hacer el rescate de esta persona que había quedado atrapada entre los amasijos de hierro, la cual resultó con lesiones, golpes internos, fracturas también de parte de su cuerpo, y rápidamente fue trasladado a un centro asistencial privado. También llegó autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para evaluar lo que había ocurrido, y de momento se tienen algunas hipótesis, vamos a esperar que sean las autoridades oficiales dando este informe. Eso es lo que ha ocurrido durante esta noche en el departamento de Blancho, dos aparatosos accidentes de tránsito, donde las personas resultaron lesionadas y gracias a Dios no perdieron la vida. Así que compañeros, con este contacto desde el departamento de Blancho, les informó Luis Gustavo Soto.